Queríamos que Beto actúe normal, pero pasaron cosas. Fíjate. Beto, ¿cobras todas las tarjetas de crédito? Sí. ¿Planes de auto? Obvio. ¿Impuestos? Por supuesto. ¿Sabe que ahora cobramos más de 6.000 empresas? Pronto pago, más fácil, más rápido. Estamos haciendo presentación de nuestra propuesta de la creación en Campana de un hospital de día de salud mental. Creemos que es fundamental que desde la salud pública se aborde la problemática de la salud mental desde un punto de vista integral y para eso nos parece fundamental esta propuesta, este proyecto, porque a lo largo y a lo ancho de la ciudad hay muchas vecinas y un alto porcentaje de vecinas y de vecinos que han atravesado en algún momento de su vida con alguna problemática relacionada a la salud mental y que para eso creemos fundamental y esencial que haya un Estado que aborde esta problemática desde un punto de vista integral, con políticas públicas que tengan que ver con el abordaje a esta temática. Este es un proyecto, una idea que estamos presentando a raíz de que una vecina nos acercó, el proyecto, la idea, porque en algún momento de su vida ha tenido alguna problemática vinculada a la salud mental y ha tenido que recurrir a la atención privada porque no ha encontrado respuesta en la atención pública en este tema. En ese caso está Lucía Difino que es psicóloga, candidata a concejala y que desde el perfil técnico nos va a detallar la propuesta. Mi diagnóstico es que son servicios que están recibiendo mucha más demanda de atención por nuevos padecimientos que se han empezado a ver a raíz de la pandemia y realmente los equipos no dan abasto para poder dar respuesta a todo ese tipo de problemáticas que además son problemáticas muy complejas, digamos, porque entran las cuestiones, bueno, acá en Campana hay índices muy elevados de suicidios, hay índices también elevados de consumos problemáticos, yo particularmente trabajo en el CPA, antiguamente trabajábamos específicamente lo que es adicciones y consumos problemáticos y realmente es muy difícil a veces poder articular entre los distintos efectores que formamos parte de los servicios de salud mental para poder dar una respuesta, como decía Alejo, que sea integral a los padecimientos de esas personas. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red.